32ª edición de los cursos de verano de la UNED, del 21 de junio al 23 de septiembre, un programa diferente. Hablamos con la vicerrectora adjunta de extensión universitaria y cursos de verano de la UNED, Marta Moreno González. Muy buenos días, profesora. Muy buenos días. Me gustaría comenzar por un apunte sobre ese tándem, ese equilibrio entre tradición e innovación que reflejan los cursos de verano de la UNED, que alcanzan en este año la 32ª edición, la 32ª edición, profesora. Sí, la UNED cuenta con una experiencia muy larga en la realización de los cursos de verano. Como dices, celebramos ya la 32ª edición, que supone más de 3.000 cursos que hemos ofertado desde el 1990, cuando empezamos con los cursos de verano, y a los que asistieron entre 7.000 y 8.000 alumnos, más de 1.000 profesores universitarios, expertos de reconocido prestigio o de distintos profesionales, en cada edición de la última década. Así que son unas cifras ya muy significativas, la verdad. Este año hemos preparado 142 cursos que van a ser organizados por 31 centros asociados en toda España y en algunas localidades 39 en total, porque se celebran cursos tanto en los centros como en otras localizaciones. Y, como dices también, nuestra experiencia heredada de todos estos años le sumamos una permanente innovación. Por un lado, la tecnológica, dado que nuestra universidad siempre ha puesto el foco en la accesibilidad, en hacer llegar la formación a todas las personas, independientemente de donde estén. Somos pioneros en la oferta universitaria de calidad online, ¿no? Y este año el objetivo ha sido también de cuidado ambiental. Por decirlo así, hemos atendido todos los pasos desde el proceso de matriculación hasta la obtención de los certificados y todos los procesos internos de la presentación de solicitudes que hacen los profesores, todos los pasos de validación en aras de la calidad para aprobarse. Todo lo hemos hecho en una gestión global de los cursos cero papel, digitalizando todo el proceso. Otra de las innovaciones que tenemos este año, de las novedades, es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que impacta cada curso, que desde esta edición ya se va a mantener. Bueno, yo creo que es una oferta muy completa. Estamos en continuo implementación de novedades, mirando siempre por la calidad de los cursos. Efectivamente, un compromiso con la sociedad que tiene la UNED desde su fundación. Y bueno, ya hace unos años estamos a punto, además, de hacer una celebración muy especial. Le pediría también un apunte sobre las temáticas que se abordan en estos cursos de verano, vicerrectora. Bueno, nuestra temática es realmente muy amplia. Tenemos tantos cursos que se abordan muchos temas de actualidad, de todo tipo, científica, cultural, política. Cubrimos un gran espectro de intereses. Por ejemplo, pues bueno, tenemos cursos de cambio climático, de desarrollo sostenible, de astronomía, de prevención e educación para la igualdad de género, de constitución y derechos humanos, de inteligencia emocional y bienestar emocional a lo largo de la vida, lo cual ahora también es un tema muy importante, de las competencias emocionales en tiempos de crisis, de prevención del acoso escorar, de la revolución digital en el ámbito jurídico, de reforma constitucional, de los valores de la comunicación en una sociedad hiperconectada. Temas históricos como las mujeres que construyeron Roma, el arte egipcio, cursos sobre escritura, sobre Miguel de Libes, sobre cine. Tenemos un curso de Berlanga con motivo este año del centenario de su nacimiento. Multitud de temas que merece la pena mirar, echar un vistazo a la oferta completa en nuestra página. Porque, ¿cuál es el perfil de las personas que normalmente acuden a estos cursos, profesora? El perfil realmente es también muy amplio. El de los asistentes a nuestros cursos de verano asisten personas, alumnos de la UNED y de fuera de la UNED, más o menos una proporción similar, según nuestros datos. Y la mitad de ellos tienen una formación de licenciatura y grado. Son los cursos, a veces, como paso previo a la realización de los másteres o, incluso, a veces, doctorados. Alumnos que, tras asistir a un curso, se han sentido motivados por algún tema en concreto para orientar su doctorado, han puesto en contacto con los profesores en ese momento. Pero también tenemos alumnos de bachillerato que utilizan estos cursos como vía de entrada, en primer lugar, para conocer nuestra universidad y después, quizás, plantearse continuar su formación con nuestros títulos oficiales. Y también, bueno, hay alumnos de menor proporción, pero también de máster y doctorado. Aunque no es necesario tener una formación específica en ninguno de ellos. Muchos de los asistentes también a los cursos acuden a cursos de temáticas que no son necesariamente relacionadas con sus conocimientos, simplemente por la curiosidad de acercarse a otros temas. Bueno, otro de los aspectos fundamentales de estos cursos de verano de la UNED es esa colaboración institucional desde hace muchísimos años para que sea una realidad también que estos cursos se puedan desarrollar en los centros penitenciarios. Esa colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y me gustaría que, además, pues nos hiciese un apunte, vicerectora, adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, sobre la relevancia que tiene la extensión universitaria en esta Universidad Nacional de Educación a distancia, profesora. Pues, efectivamente, la extensión universitaria surge en atención a la demanda de la sociedad para capacitar a los estudiantes a lo largo de toda la vida, facilitando que, bueno, tengan no solo nuevos conocimientos, sino nuevas competencias, ¿no?, que les ayuden a responder a los cambios sociales, tecnológicos que se van dando en cada momento, ¿no? El término extensión universitaria, en realidad, es bastante más amplio que el que personalmente gestiono, el que llevamos desde el vicerectorado de Extensión, porque también en la UNED ofrecemos cursos de formación permanente, los de UNED Senior, incluso actividades como las del coro o la biblioteca, se enmarcarían dentro de este término, es decir, toda la oferta cultural y formativa que complementan la oferta de las enseñanzas oficiales. Precisamente, el año pasado estuvimos invitados a participar en unas jornadas de cultura universitaria, junto con el resto de vicerectores de Extensión de todas las universidades en España, para implementar, precisamente, grupos de trabajo en torno a la extensión universitaria, en lo que se ha venido a llamar la conservación del patrimonio cultural universitario. Estamos así, por tanto, muy implicados en este camino común de formación integral, que creo que es relevante y muy oportuno en estos momentos, en especial. Efectivamente, muchísimas gracias, profesora Marta Moreno González, vicerectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano. Volveremos a hablar a lo largo del curso de esa extensión universitaria, porque además pondremos un enlace a la página web, porque vemos todas las actividades que realizan y, bueno, estaba pensando que una buena muestra de esa interculturalidad, de ese compromiso, pues es ver el currículum de la propia vicerectora adjunta, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y me va a permitir que lo comente, doctora en Ciencias Biológicas. Además, muchísimas gracias, hasta otro encuentro, profesora. Gracias a vosotros, un placer. Cursos de Verano de la UNED. Esto es barra cursos guión verano.